El directorio de la FMDA se reunió de manera virtual con los directores y jefes técnicos de escuelas y liceos de la institución. La jornada se realizó el jueves 18 de marzo, donde se abordaron varios temas, entre ellos el inicio del año lectivo, los lineamientos pedagógicos para el año escolar 2021 y los diversos protocolos que se deben tener en cuenta en relación al COVID-19. En el área de pastoral se dieron a conocer los libros de religión y se presentó de manera oficial a los asistentes de la reunión vía Zoom al nuevo equipo de tecnologías para el aprendizaje, la información y comunicación TAIC, integrado por la educadora y magíster en gestión Deidy Pacheco Llanos, el informático Rodrigo Vidal y el profesor Claudio Peña de la Escuela Padre Enrique Romer de Coñaripe. Una de las primeras labores que este equipo está realizando es un análisis de los recursos tecnológicos y de conexiones virtuales de todos los establecimientos educacionales de la institución y un diagnóstico pedagógico de liderazgo de todos los docentes de la institución en el aspecto tecnológico. La unidad de convivencia escolar de la FMDA realizó una jornada de capacitación con los miembros del Comité de Aplicación de la Escuela Padre Enrique Romer de Coñaripe. Las temáticas abordadas en la ocasión fueron en torno a las etapas que componen el protocolo de vigilancia. Posteriormente, se realizó una reunión de capacitación en análisis de resultados y matriz de diseño de acciones, siempre en el marco del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales. En esta oportunidad, participaron representantes de 34 establecimientos educacionales de la institución, entre ellos los integrantes del Comité de Aplicación del Protocolo de Riesgos Psicosociales. De la misma forma, durante toda la semana, la psicóloga Claudia Bravo Constanzo ha realizado diferentes jornadas con varios establecimientos educacionales, donde los equipos de convivencia escolar recibieron orientación en torno al procedimiento que deben llevar a cabo los establecimientos y una retroalimentación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar en el marco del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales. Los colegios que han participado en esta jornada son la Escuela Rural Rosario Vázquez de Vargas, Escuela El Tesoro de San Ramón y Escuela Padre Osvaldo Vega de Cherquenco. El coordinador de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Carlos Castillo Rebolledo, participó por invitación de la Ceremi de Educación en dos reuniones de redes, de Educación Física y de Educación Artística. En ambos se desarrollaron diferentes temas relacionados con estas áreas. La FMDA está enviada a retomar las redes para que fluya la información del Ministerio de Educación.